¡Gracias! 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 ¿Tienen ganas de saber quién me regalaron para cuando yo cumplí 6 años? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es re quete, re quete, re quete lindo! ¿Quieren saber qué es? ¡Sí! Pero no se los voy a pintar. ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Mostrarlo! Porque es mi preferido, no se lo voy a... Bueno, yo primero se los voy a mostrar. Cierren los ojos. Todos. Los papás también cierran los ojos. No me hagan trampa. Las señas también. ¡Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach que suavecito, que suavecito, que suavecito, que suavecito, es mi favorito, lo siento mucho a nadie, para que nadie me lo toque, para que nadie me lo sucie, ni le pase nada, porque me encanta jugar con mi conmigo, ahora yo después te lo voy a preguntar, después te lo voy a preguntar, pero solo un rato, solo un rato, es que te quiero contar, así que yo cumplí los años de la voz, ¿les gusta? Los conejos saltan, pero este muy, muy guapo, se queda conmigo, yo lo abrazo, me encanta, me encanta, y me gusta porque es losadito, que es mi color favorito, miren que bonito que tiene un corazón, ¿ustedes tienen un juguete favorito también? Sí, qué lindo, y este peluche, es el que más, más, más me gusta, así que bueno, lo tengo que cuidar muchísimo, no quiero que nadie me lo agarre, ni que me pase nada, así que acá lo tengo. Guau, qué lindo tu peluche, ¿viste qué bonito? Me encanta, hermoso, ¿verdad? Sí, lo querés mucho, si lo sacás a jugar todos los días, no, no tanto, porque tengo miedo que se rompa, porque se me sucie. Pero, ¿los juguetes son para jugar? ¿Los peluches son para estar con ellos, jugar, compartirlo con los amigos? Y no tanto, porque se me puede romper, pero yo lo cuido mucho, así que bueno, te preocupes. ¿Pero lo tenés guardado en esa bolsa siempre? No, es para que no se me sucie, era para que los chicos tengan su fresca. Pero disfrutalo un poco más, veo que te cuesta compartirlo, tenés bien agarrado allí. Bueno, ¿será que yo también podría aclariciarlo? No, ahí no más, ahí no más. ¡Uy, qué lindo corazón! Acá dice, te amo, parece que te lo regaló alguien que te ama mucho. Sí. Sí, bien, y lo caro que habrá salido él. No se imaginan ustedes. Ahora me lo cuento. ¿Me lo prestás un ratito para tenerlo yo en los brazos? Sí, lo presto un ratito, pero solo un ratito. ¿Y si lo llevas en silencio, se lo presto un ratito? Tenés cuidado, ya no lo vas a hacer. ¡Uy, qué suave que es! Me acuerdo cuánto me dolió. ¡Ah, qué lindo! Es suave. A mí me gustaría darme una vuelta con él y mostrarle a otros chicos y jugar un poco. Un ratito, si no, un ratito, dale. ¡Pero no, por favor, prestame! ¿Me lo vas a romper? ¡No, no te lo voy a romper! ¡Préstame, préstame un palo! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Oh! Me acaba de romper mi juguete favorito. ¿Qué se le hace? ¡No! ¡Por favor! ¡Era lo que me diste! ¡No! ¡Se está saliendo todo el relleno ahora por todos lados! ¡Pero no, me perdona! ¡Solamente quería tenerlo para que lo vean vosotros! ¡Pero ya! ¡Pero ya dijiste que se me iba a romper! ¡Mirá! ¡Ay, qué conservo! ¡No sé cómo va a quemar eso! ¡Perdoname! 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 ¡No! ¡Perdoname! 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 Los otros esperen que el otro también cambie de actitud para no dañarnos todo el tiempo! ¿Sí? ¿Saben chicos? Perdonar es como un remedio, como una pastilla que uno toma y hace que se te pase la bronca, el enojo, el odio. La falta de perdón es como un veneno. nos va envenenando todo y nos tiene tristes enojados ¿saben? cuando no perdonamos hasta nos cuesta dormir porque nos dormimos y se nos viene a la mente uy me rompió el perú estoy enojado pero cuando perdono el corazón se llena de paz las personas que no aprenden a perdonar se ponen viejitos y siguen enojados por la vida resentidos y hace 30 años que les hicieron daño y todavía no perdonan ustedes que son chiquitos tienen que aprender a perdonar ¿sí? cuando alguien les dice algo malo y después te dicen perdoname me equivoqué está bien te perdono pero no me sigas haciendo daño si me pedís perdón pedí de ayuda a Dios para que te ayude a cambiar porque hay personas que son especialistas en pedir perdón y vuelven y vuelven y vuelven ¿verdad? el perdón va acompañado del cambio cuando Dios perdona cambia el corazón ¿a cuántos de ustedes levantan la mano si les gustaría que Dios les ayude a perdonar? ¿verdad? ¿verdad? ¡verdad! ¡verdad! bajen la mano ahora y ahora un segundito les quiero leer hoy van a recibir ustedes esta tarea donde hay dos nenas y una nena dándose la mano dice aprender a perdonar Jesús siempre perdonó y escuchen el versículo dice así yo lo voy a leer y después lo vamos a aprender perdónense así como Dios los perdonó a ustedes Efesios 4.32 es cortito a ver yo voy a primero yo digo después ustedes repiten perdónense así como Dios vayan repitiendo después de que yo hable a ver primero yo perdónense así como Dios los perdonó a ustedes Efesios 4.32 Efesios 4.32 a ver otra vez perdónense así como Dios los perdonó a ustedes Efesios 4.32 Efesios 4.32 lo decimos todo junto ahora a ver perdónense así como Dios los perdonó a ustedes Efesios 4.32 y si es en silencio quiero decirles dos o tres cositas a los papis que están atrás padres los adultos somos los más difíciles para perdonar nos pasamos la vida enojados por los suegros la suegra los abuelos nuestros hermanos nuestros tíos y estos chicos sufren las consecuencias no nos podemos juntar a almorzar todos juntos porque con fulano no me hablo porque lo que me hizo hace tres años atrás la falta de perdón un día hasta algunos la llevan a la tumba así que quiero desafiar a los papis aprender a perdonar y sepan que el perdón es el es el mayor beneficio que Dios ha dado para la víctima el perdón le hace bien al que recibió el daño ahora me miran los chicos y me miran todos vamos a pedirle a Dios que nos ayude a liberarnos del veneno del resentimiento del odio del enojo porque las personas que más jóvenes se mantienen son las que se liberan del resentimiento y del enojo no significa que por perdonar a alguien le acepté todas las maldades que hizo lo perdoné para que su imagen no me siga haciendo daño en mi mente cuando yo perdono saco al victimario el que me hizo daño lo libero de mi mente y puedo comenzar a vivir por fin el paz y ojalá muchas familias se vuelvan a unir los parientes los familiares los primos y no le transmitamos como herencia a estos chicos nuestras peleas del pasado y que ellos agreden y que se críen sin conocer a primos a ti el perdón es maravilloso es un don de Dios los chicos van a tener que escribir acá con la ayuda de los papis o la seño a quien te gustaría perdonar hoy y le dejo el desafío a los padres que piensen en su mente a quien te gustaría perdonar hoy y que les vamos a pedir ayuda a Dios ahora pregunto hemos hablado del perdón que palabra va a ir acá arriba en el amarillo es tiempo de perdonar seño un alguien de esa lista de 5 y alguien de esa lista de 4 para que le ayuden a la seño Luciana a pegar a ver y se va y se va armando nuestra construcción de la vida espiritual ¿si? yo voy a ayudar con la caja a ver eso le ayuda a levantar el cartel ahí ahí bien miren como se va armando la construcción de la vida espiritual de una persona la persona tiene que aprender a buscar la Biblia ¿verdad? ¿a quién encontramos en la Biblia? a Jesús Jesús nos habla a través de la Biblia y nosotros le hablamos a Jesús a través de la oración y cuando una persona ora y estudia la Biblia Dios le enseña una lección que todos debemos aprender le enseña a a perdonar y el que perdona van a ver que sucede mañana el que aprende a perdonar ¿si? déjenme hacer una oración yo quiero pedirle a Dios que nos ayude a todos a aprender a perdonar ¿si? si aprendiéramos a perdonar probablemente habrían menos guerras en este mundo y las personas irían menos al cementerio si aprendiéramos a perdonar y las enfermedades se curarían si aprendiéramos a perdonar me encanta que se arrodillen pero también me voy a arrodillar así que los que quieran y puedan vamos a pedirle con todos los poquitos de la salita de cuatro y de cinco y todos los papis que nos acompañan y le enseño a Jesús que nos ayude a perdonar oramos Señor Jesús simplemente queremos pedirte que nos enseñes a perdonar que saques de nuestro corazón todo aquello que nos mantiene enojados con bronca resentimiento enséñanos a liberarnos de aquello que arruina nuestro carácter Señor y ayúdenos a que cada vez que perdonemos le ayudemos a quien nos ha hecho daño a que se sepa comportar con nosotros ayúdenos a hacer las cosas bien para que no tengamos que estar a cada rato pidiendo perdón a las personas por el daño que se hagan bendice este grupo maravilloso queremos que nos enseñe cada día vivir con amor y con humildad Señor Jesús transforma nuestro corazón en tu nombre Amén 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 Gracias por ver el video.